Hola, buenos días. Nos encontramos con la chica de Fonoidología de la Universidad Pamplona y la invitación muy especial mañana en la IPS, donde te hables del Seguro Social. Para toda la gente que nos visite, vamos a estar nosotros con toda la gente. Celebrando el día y cuidado de la visión de los niños. Ya las escucharon, así que todos cordialmente invitados. Mañana a partir de las 8 de la mañana, no se me olvide. Mañana para que nos acompañen. O sea, oye, porque nosotros somos Páquim Pá y allá vamos a estar apoyando también. Así que para todos ustedes cordialmente invitados, allá puntualitos. Todos vamos a estar durante toda la mañana celebrando el día del oído y la audición. ¿Y quién suena allá? ¡Páquim Pá!